La Comunidad de la Comunidad ¿Uno cada uno habéis ganado? La compañera de Alicante María dio un curso de asamblearismo, en fin, de todo ese tipo de técnicas que necesitamos a la hora de manejar grupos como el nuestro. Pero la mediación, para definirlo así, un poquito como antesala, lo que vamos a ver, digamos que es un escalón superior. Ahora lo vais a ver cuando os hable. Mi idea es hablaros en un plano genérico de lo que es la mediación, porque vais a ver que es como si os tuviera que explicar lo que es un procedimiento judicial. Sí, sí, baja la ceja. También veremos que el lenguaje no verbal es muy importante. Bueno, bromas aparte. La mediación, para hacer mediación hay que ser un profesional de la mediación, igual que para hacer un juicio hay que ser abogado. Entonces ese es el primer mito que quiero que se os caiga. No vais a salir de aquí con posibilidades de hacer mediación, ni mucho menos. Ni vosotros, supongo, yo, ni mucho menos yo, soy buena para enseñaros en dos horas a hacer mediación y que podéis hacerla con un mínimo de posibilidades de éxito. Entonces, me conformo con que al acabar estas dos horitas tengáis claro mínimamente lo que es la mediación, tengáis claro para lo que vale y que nos pueda servir para resolver los conflictos internos que puedan surgir. Y sobre todo el tema de los egos, que lo oigo siempre, que empiezo a hablar de mediación, oigo los problemas de egos. Yo espero que no lleguen a mediación, pero si llegan, pues los abordaremos también. Tenemos en la cabeza el concepto de luchar, de vencer, de si puede ser machacar, al contrario, cuando muchas veces lo sencillo es hablar y que las dos partes ganen. Y eso es posible. Es quizá, no es ni más difícil, es más sencillo, es quizá a lo que no estamos acostumbrados por nuestra cultura, pero en la cultura anglosajona hay mucha cultura de mediación. En los países anglosajones está muy mal visto que alguien te lleve a juicio, te demande sin haber pasado previamente por un proceso de mediación. Que vamos a ver lo que es, que no es que quedemos para tomar un café con un vecino muy conciliador del tercero. No es eso, es un proceso de mediación. Vale, teniendo claro esto, os contaré que yo llevo 25 años pleiteando y hace, pues no lo sé, ahora, no sé, 10, 15 años, conocí la mediación y además un poco fortuitamente y me interesé a partir de ahí, bueno, seguí estudiando, hice un máster en mediación, empecé a hacer mediaciones y vi que esto me gustaba y que podía valer. Esto os lo cuento porque de ahí a acoplarlo o a instaurarlo en un grupo como Podem, pues en fin, no está todo hecho, lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y ahora cuando os explique lo que es la mediación, que vamos a empezar ya para no aburriros, supongo que surgieran cosas, bueno, por supuesto me interrumpís en cualquier momento que queráis y me vais diciendo cosas y sobre la marcha vamos viendo. Yo os voy a pasar un power sencillito que pretendo únicamente que os quede clara en la cabeza, que os quede claro en la cabeza un esquema mínimo de lo que es la mediación, de lo que es un proceso de mediación, de lo que es un mediador y de para qué vale la mediación. A partir de ahí me gustaría que nos quedaran por lo menos 15 o 20 minutos para que entre todos hiciéramos una especie de lluvia de ideas o comentáramos o pusiéramos en común, como lo veis, para instaurarlo dentro del grupo político y ver cómo lo podríamos hacer. Sí, os tengo que decir que estos talleres estaban pensados, como os he comentado antes, para hacer, digamos, dos fases. Una primera de dar habilidades de comunicación, etcétera, que se trabajaría la prevención del conflicto, que entendemos que es lo fundamental, como algo primario. En segundo lugar, cuando ya se ha dado el conflicto, el modo de pararlo cuanto antes para evitar la escalada del conflicto. Aún no hemos entrado en la mediación. Y en tercer lugar, si ya se ha dado el conflicto, intentar reconstruirlo en la mejor manera posible y volver a trabajar, como en la fase primaria, la prevención. Todo esto, que es lo que ha dado mi compañera María en Castellón y en Alicante, hoy lo va a dar Roger, que vendrá ahora, a última hora. Son las herramientas, etcétera. Os digo porque aquí ya estamos en una segunda fase. Aquí ya tenemos un conflicto, hemos llegado al conflicto y no hemos sido capaces de desactivarlo sin acudir a un profesional. ¿Vale? Lo que no quiere decir que antes no se pueda trabajar en el grupo. Es más, se debe trabajar en el grupo. Todas estas técnicas de comunicación pacífica, etcétera, de facilitadores de comunicación, de acuerdos, de asamblearismo, de lo que queráis. Pero cuando todo eso falla, como alternativa, y yo quiero pensar que se puede plantear como alternativa a la Comisión de Garantías, estaría la mediación. No como algo previo a la Comisión de Garantías, sino como alternativo a la Comisión de Garantías. Es como en cualquier asunto de la vida diaria, lo que sería la alternativa al juzgado o a otro medio de resolución de conflictos. Yo puedo arreglar una controversia con mi pareja, con mi vecino, con quien sea, oyendo al juzgado o acudiendo a un proceso de mediación. ¿Vale? Y ahora, si os parece, empezamos. Si se hizo una ley de mediación a nivel estatal, pero únicamente regulaba la mediación en el ámbito civil y mercantil. Y es la ley que tenemos ahora. No tenemos ninguna otra. Por tanto, y a priori, diríamos que no cabe mediar en ningún otro ámbito o no previsto en la ley estatal que prevé la mediación en el ámbito civil y mercantil. Sin embargo, también os tengo que decir que, como sabréis que las leyes siempre van por detrás de la sociedad, ha habido un grupo de jueces y magistrados que han apostado muy fuerte por la mediación. Entonces han empezado a hacer mediación en sus juzgados, en el ámbito social, en el ámbito penal, en todo lo que se salía del ámbito civil y mercantil. Porque, por supuesto, en el ámbito de derechos de familia, de derechos civil y mercantil, se daba. Pero, claro, o ir a una juez de lo penal, estoy haciendo mediación en mi juzgado, pues parece como que se escapaba. ¿Esto por qué lo digo? Porque ahora mismo lo único que tenemos en Valencia es un anteproyecto de ley. Ya no se ciñe en el ámbito civil y mercantil, pero es un anteproyecto. Yo siempre he comentado que lo que hagamos aquí en este grupo, pues podrá ajustarse más o menos a la ley. Pero no podremos hacer nada ilegal, por supuesto que no, pero a legal entiendo que tampoco. Lo que hagamos tendrá que tener visos de legalidad y ajustarse a lo que la norma diga. Que no sabemos exactamente por qué estará ante el proyecto, pero bueno, si va, va por los derroteros de la ley estatal. Entonces, os lo digo porque todo esto que os voy a decir es lo que está regulado de la mediación. Entonces, ¿qué es? ¿En qué se aplica? ¿Y qué características tiene? Como veréis en el dibujito, hay una pareja, porque se da mucho en la mediación familiar, es quizá la que fue pionera en el ámbito de separaciones, divorcios, guardias y custodias, etcétera, de niños. Y normalmente las partes, cuando llegan a mediación, llegan con un nivel de conflicto tan elevado que son incapaces ni de mirarse a la cara. Entonces, lo normal, hombre, no vienen de espaldas, pero casi, lo normal es que el mediador esté con sus mejores armas intentando hacer patria, pero que cada uno esté mirando para un lado. Vamos a ver qué es la mediación. Un concepto como otro cualquiera. Es un medio pacífico de resolución de conflictos en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un tercero que les ayudará en el proceso facilitando la comunicación. Medio pacífico de resolución de conflictos. Hasta ahí, creo que sí, ¿no? Os podría sonar. Dos o más partes intentan voluntariamente, lo subrayo, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un tercero, el mediador, que les sirve de puente para que se comuniquen entre ellos. ¿Qué quiere decir? Porque eso ya nos ha pasado. Llevamos como seis meses intentando hacer mediación en el grupo y es curioso porque la gente lo primero que te dice es pero tú te has mirado bien esto, está claro que tengo yo la razón. Es así, ¿verdad? Porque claro, con esta norma o con aquella y si no yo te cuento no sé qué, el mediador nunca nos va a decir quién tiene o no la razón y se va a pronunciar. No es una persona que vaya a dirimir ninguna controversia, está ahí únicamente para tender lazos, puentes, desbloquear situaciones, en fin, mil cosas, pero siempre son las partes las que van a trabajar y a proponer sus acuerdos. El mediador no va a proponer nada. Esto ya rompe un poco con todo lo que sabemos de otros sistemas de resolución de conflictos que ahora veremos los que son. Veis ahí al mediador también intentando unir los intereses de ambas partes pero parece que no se van a encontrar por lo menos de momento. Más adelante hablaremos de lo que son los intereses y las posiciones, que también es interesante. ¿Qué características tiene la mediación? Es un proceso voluntario y de libre disposición y está basado en el diálogo. Esto quiere decir que las partes, que pueden ser dos o más, el mediador o la persona mediadora puede ser una o más de una también, puede haber comediación, de hecho yo creo que es lo normal y hasta lo deseable. Todos, pero especialmente las partes, acuden al proceso de mediación voluntariamente. Esto quiere decir que yo solicito acudir a un proceso de mediación libre y voluntariamente pero cada sesión que acudo lo hago libre y voluntariamente. En el momento no me interese, sin dar más explicaciones, digo hasta aquí, me levanto y me voy. Igualmente, la persona mediadora, que es la que va a dirigir el proceso, puede llegar un momento que vea que la mediación se ha estancado, que no va a valer para nada seguir adelante, etc. Y también puede poner fin a la mediación. Pero, en cualquier caso, las partes siempre tienen que acudir voluntariamente, siempre. Las dos partes o más, si hay más partes en conflicto. Esto lo digo porque también se nos planteaba, pero ¿podemos decir a fulano y a mengano que acudan a mediación? Sí, tú solo podrás decir. Pero a ver, por lo menos uno de los dos tiene que hacer la solicitud. Y cuando tengamos una solicitud de una de las partes, sí podemos invitar a la otra a acudir a un proceso de mediación. Pero en ningún caso puedes, bueno, por supuesto obligarles, no. Ni tan siquiera coaccionarles, ¿no? Para que acudan a un proceso de mediación. Porque no vale para nada, porque es que si no, a la primera sesión te levantas y te vas. Está basado en el diálogo. Y ahora veremos las herramientas que se usan habitualmente en mediación. Importante, fundamental, que haya igualdad de partes. Las partes tienen que estar en posición de igualdad. Es decir, no me vale intentar una mediación con una parte aquí y otra parte aquí. Me vale empezar la mediación, pero no se puede lograr nada hasta que no el mediador o la mediadora no consiga equilibrar a las dos partes. Es fundamental. Según vayamos avanzando veréis por qué. Igualmente es fundamental la imparcialidad del mediador. Esto quiere decir que el mediador nunca se va a posicionar de ninguna de las partes. No podemos intentar convencer al mediador de que yo tengo razón porque así me va a dar la razón. Porque no vale para nada. Yo no voy a decir que los mediadores no tengamos ideas preconcebidas de mil cosas o que no hagamos juicios de valor. Por supuesto que sí, pero nos lo trabajamos. Tenemos que evitar hacer, prejuzgar a nadie, ni prejuzgar situaciones, ni hacer ningún tipo de juicio de valor porque no estamos ahí para eso. Entonces el mediador tiene que ser imparcial. Y si alguna de las partes detecta que no lo es, eso tiene que decir. Y si es capaz de corregirlo, muy bien. Y si no, tiene que dejar el proceso. Además tiene que ser neutral. ¿Eso qué quiere decir? Que le tiene que dar igual los acuerdos que se alcancen. Yo podré tener preferencia por una de las partes sola. Adelante. Donde quieras, si puedas. Podré tener preferencia por alguna de las partes, pero no lo puedo manifestar. Ni mucho menos puede una de las partes sentir que es que está a favor del otro. Tiene que ser neutral. Y además no puede proponer soluciones. Tiene que dejar que fluya por las partes y que sean las partes las que propongan y si es posible alcance sus soluciones. Es un proceso que se caracteriza por la confidencialidad. Esto que también se pone en cuestión y que el otro día en el último curso que estuvimos nos dijeron que en Canadá los procesos de mediación no tienen que ser confidenciales. Entonces, a nosotras nos extrañó mucho porque para nosotras es algo fundamental. Vamos a ver, pongamos un proceso de mediación por sacarlo fuera del ámbito del partido. Cualquier proceso de mediación, un proceso de mediación familiar, un proceso de mediación civil de cualquier tema, si vale para algo un proceso de mediación es para que las partes se desnuden. Se desnuden y pongan encima de la mesa todo lo que realmente les preocupa porque solo abordando cuestiones que a lo mejor ni sabían que estaban ahí se puede llegar a solucionar otras cosas. Muchas veces en mediación tenemos que remontarnos a situaciones o a épocas anteriores para ver por qué se ha llegado este momento. El tema está que si las partes no piensan que lo que se hable en mediación va a quedar ahí, no se van a desnudar igual, no van a comentar las mismas cosas, pero por una razón muy sencilla. Porque si el otro luego aprovecha y utiliza todo lo que he contado en mi contra en un proceso posterior, mil cosas. Entonces para mí es fundamental la confidencialidad y de hecho en todas las mediaciones que hacemos nosotras, en uno no, en todos los documentos, se menciona la confidencialidad como uno de los principios esenciales de la mediación y se suscribe por todas las partes. Las partes que intervienen en un proceso de mediación se comprometen, los mediadores también, y quien participe, aunque sea persona externa, se comprometen a guardar confidencialidad de todo lo que se hable en el proceso. Esto está hilado con otro de los principios de la mediación que es mantener lealtad, buena fe y respeto mutuo entre las partes en el proceso. Esto quiere decir que por supuesto las formas son muy importantes, no se puede insultar, no se puede alzar la voz. Vamos a ver, no se debe, hay veces que uno se altera y puede, pero para eso está el mediador también, para reconducir y calmar los ánimos. Es importante la buena fe, claro que sí, es fundamental por lo mismo, porque las partes tienen que estar seguras de que lo que se hable ahí nunca se les va a volver en contra, no hay intereses oscuros, yo voy aquí a ver si saco algo o a ver qué información saco, pero tengo muy claro que no voy a alcanzar ningún acuerdo, ni voy a arreglar nada. Entonces todo esto, si el mediador o la mediadora se da cuenta, tiene que o reconducirlo o automáticamente parar la mediación. Vamos a ver, ¿en qué se diferencia entonces la mediación con otros sistemas de resolución de conflictos o qué tiene de particular? Aquí os he puesto un cuadradito para que quede así como más claro, solo mirándolo, habéis oído, me imagino, hablar de la conciliación. La conciliación es un sistema de resolver conflictos en que las partes se auxilian de una tercera persona que propone acuerdos, intenta acercar a las partes pero proponiendo soluciones. Eso es una conciliación. Y la negociación es lo mismo, solo que las partes intentan llegar a acuerdos entre ellos, proponiéndose soluciones, cediendo, negociando y no hay terceras personas. Esos son sistemas de autocomposición que se llaman. Es decir, la solución que se alcanza siempre va a salir de las partes, auxiliándose de un tercero o sin tercero, pero no viene impuesta por una tercera persona que viene de fuera. En ese sentido, la mediación es un sistema de autocomposición. Es decir, que son las partes intervinientes las que tienen que alcanzar acuerdos o no alcanzarlos, pero nadie se los va a decir ni mucho menos se los va a imponer. Y los sistemas de heterocomposición que se llaman, en este caso sí que es un tercero, el que sobre la base del conflicto, estudiando lo que hay, etc., pone una solución o pone su solución que es de obligado cumplimiento para las partes. Sería el arbitraje y el juicio es lo mismo, solo que en el arbitraje sabéis que es un árbitro, el que pone el laudo arbitral se llama y en el juicio es un juez que pone una sentencia habitualmente. ¿Qué bondades tiene la mediación frente a otros sistemas de resolución de conflictos? Pues que resulta evidente que si las partes son capaces de alcanzar por sí mismas acuerdos, la posibilidad de éxito en la ejecución, en el cumplimiento de los acuerdos es mucho más elevado que si se lo ha impuesto una tercera persona, que como dicen los jueces, hacen lo que pueden, pero hacen lo que pueden, hasta ahí. No quiere decir que la solución que ellos te den convenza a las dos partes, que por supuesto no, pero es que muchas veces no convenza a ninguna. Entonces, cumplir luego, vayámonos igualmente a un procedimiento de familia, cumplir un régimen de visitas que me ha impuesto el juez cuando no me viene bien, pues es mucho más difícil que si yo lo he pactado con mi pareja y hemos tenido en cuenta mil circunstancias nuestras. Otra de las ventajas de la mediación frente a otros sistemas es el poco desgaste personal que supone para las partes en comparación con otros sistemas. Pensemos por ejemplo en asuntos, y en este sentido yo creo que en un grupo como el nuestro se vería muy claro, pensemos por ejemplo en asuntos de comunidades de vecinos. No es lo mismo que un chavalín me pegue un tirón del bolso y que si lo tengo que ver, lo tengo que ver el día del juicio, pero ya está, que el vecino de encima me esté todos los días tirando agua a la ropa cuando la tengo tendida, por ejemplo. Porque con este señor, aunque me mude de casa, como uno no se muda de casa todas las semanas, pues en fin, estoy condenada a entenderme. En un grupo político, pues estamos condenados a entendernos. Entonces, con personas con las que tienes que seguir teniendo relación, porque además quieres seguir teniendo relación por bien del grupo o por bien personal, si tú arreglas las diferencias de un modo amistoso, consensuado, pacífico, no quedan rencillas posteriores o las que quedan son mucho más suaves. Entonces es mucho más fácil la convivencia posterior. Bueno, esa es la principal virtud de la mediación, creo yo. Vale, hasta aquí, claro, es sencillo, ¿no? El ver, pero el ver que es un proceso también, que tiene diferencias con otros procesos, pero es un proceso más. La ley dice que el mediador tiene que tener un título oficial universitario o un AFP grado superior y tiene que suscribir un seguro de responsabilidad civil. Esto es lógico, cualquier profesional, de hecho, nosotras no tenemos suscrito el seguro de responsabilidad civil. Vamos a colgar el power en la web, te lo digo, sí, te lo digo para, si quieres hacerle fotos, le haces, pero que lo vamos a colgar. Gracias. Nada. Entonces, los que tenemos normalmente los mediadores, hasta ahora, venimos de otras profesiones. Tenemos profesiones de base y nosotras, por ejemplo, tenemos el seguro de responsabilidad civil cubierto por el colegio de abogados. Lo que hicieron fue pactar un plus, ¿no? Y pagas un poquito más y ya está. Pero que sepáis que el mediador tiene que tener seguro de responsabilidad civil, como cualquier otro profesional, porque también puede cometer negligencias y tener fallos y tiene que responder. La ley también dice que se fomenta la formación inicial y continua y que hay que suscribir códigos de conducta. De momento, la ley estatal dice voluntarios. Yo espero que dejen de ser voluntarios y pasen a ser obligatorios. Porque entiendo que es también fundamental que haya códigos deontológicos o códigos éticos entre los mediadores también. Y no voluntarios. Que yo no tengo ningún problema en suscribirlos, pero por si acaso alguien tiene la tentación de no hacerlo, pues creo que puede ocasionar más problemas que otra cosa. Dime. Estoy haciendo el grado de este y tengo ya... ¿Estás haciendo, perdona? El grado de FP y ya tengo el grado de mediación. Y para continuar con eso, tienes que, aparte de obtener el título, la titulación tienes que... es como el colegio aparte, creo. Ah, para apuntar... no, vamos a ver, no. No, como es... sí, sí. Tal como están las cosas ahora, hacen falta... No me digas cuánto... no, no, no es nada sencillo. Si esto ha empezado, que no media cualquiera, que tenga habilidades de hacerse con la gente, no. No, no. Que esto es más que todo eso. Si no recuerdo mal, la ley estatal, porque tenemos también... He dicho que hay un anteproyecto de ley valenciana, que ahora no recuerdo cómo regula la formación de los mediadores. Pero la ley estatal, si no recuerdo mal, creo que pide 100 horas de formación, de las cuales un 20% por lo menos tienen que ser de prácticas. Aparte de tener el título universitario o la FPTAL. Y después, además, te tienes que inscribir en un registro de mediadores. Que aquí hay uno en ámbito de comunidad valenciana y un registro de mediadores. Nosotros, por ejemplo, estamos... Los registros de mediadores no son únicos, pero sí tienen que ser... Por ejemplo, nosotros estamos en el CEMICAB, el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Pero el CEMICAB sí que está inscrito a su vez como centro de mediación porque también responde de sus mediadores. A nosotros, nuestro centro de mediación nos exige formación inicial, formación continuada, seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Porque si una persona acude, en este caso al Colegio de Abogados, a solicitar un mediador, la derivan al centro de mediación, pero el centro de mediación tiene que saber lo que ofrece. No puede haber un mediador que no suscriba un código de conducta, aunque sea voluntario. Y yo lo entiendo, que no puede haberlo. Igual que no puede haber un mediador que no tenga un seguro de responsabilidad civil. O que no tenga la formación que pide la ley. ¿Vale? Entonces no, no es fácil. ¿Y qué tienes que hacer? Seguir formándote. Y sobre todo la práctica. Si ya tienes las horas teóricas, sobre todo la práctica. La ley valenciana lo que sí dice es que los que con anterioridad a la entrada en vigor de la ley vinieran haciendo mediaciones, se entiende que cumplen los requisitos, aunque los requisitos de formación y pueden seguir ejerciendo de mediadores. O sea, quédate prisa. Lo que te quiero decir. Vale. ¿Cómo se articula el procedimiento de mediación? En primer lugar, como os comentaba antes, tiene que haber una solicitud inicial, o de una o de ambas partes. Lo normal hasta ahora, por mi experiencia, es que una de las partes solicite la mediación. Una. La que esté más sensibilizada con el procedimiento, o no lo sé. Lo normal es que venga solo una. Entonces, el mediador ya lo que sí que puede hacer es ponerse en contacto con la otra parte e invitarle a participar en un procedimiento de mediación. Como esto es muy arduo, así de principio, lo que hacemos normalmente es invitarle a que acuda a la primera sesión, que es una sesión informativa, que no le obliga a nada. Ni tan siquiera tiene que firmar nada más allá que ha sido informado de lo que es la mediación. Y que se quiere pensar si continuar o no, o que directamente no quiere continuar. Pero es el modo que tenemos nosotros de divulgar lo que es la mediación. Ahora mismo, el principal problema que tenemos los mediadores, ahora mismo, desde hace ya 10 años, es que no llegamos a la sociedad, no llegamos a la gente. La gente no tiene el recurso de la mediación como primer recurso en casi nada. Entonces, es muy interesante para los mediadores que las personas acudan, aunque solo sea esa primera sesión informativa. Ya para nosotros es un logro. Y diréis, ¿con qué poquito os conformáis? Pues sí. Para mí es un logro hacer estas charlas y poder transmitirle a la gente lo que es la mediación y después poner en común las reflexiones de cómo podríamos incorporarlo al grupo. Una vez las partes han firmado la solicitud de inicio, o bien conjuntamente o bien por separado, se les cita una sesión informativa. En esta sesión informativa se les explica en qué consiste la mediación, quiénes son los mediadores, que puede haber uno o varios, que son mediadores profesionales, que lo que van a hacer es intentar facilitar la comunicación para que, si es posible, alcancen acuerdos, etc. Una vez se les informa de todo esto, que no es tan sencillo, porque ya se les pone de manifiesto las características de la mediación, esto es voluntario, te puedes ir cuando quieras, pero te sometes a, si aceptas, te sometes a unas reglas, a guardar confidencialidad de lo que se hable, a guardar las normas de buena fe, de lealtad, etc. Todo eso es lo que se hace en una sesión informativa. Si la parte que ha venido, bueno, por supuesto, nos firma, nos firma como que ha acudido a la sesión informativa. Hasta ahí, ninguna parte suele poner ninguna pega, porque lo único que dices es, he acudido a la sesión informativa, y en la misma sesión informativa, nosotros tenemos varias posibilidades. ¿Quiero continuar? Sí, quiero hacer mediación para tratar este asunto y con estas personas, si se define brevemente, o no quiero, no me interesa seguir con el proceso de mediación. Si el resultado es afirmativo y quieren iniciar la sesión, la mediación, quieren continuar, se firma lo que se llama el acta inicial de mediación. El acta inicial es lo que os decía, se recoge brevemente, en qué va a consistir el proceso, se identifica perfectamente a las partes, se puede incluso, el proceso es muy flexible, es un proceso, pero es muy flexible. Entonces, dependiendo del mediador que vaya a llevar el tema, pues puede hacer una previsión de las sesiones que va a durar la mediación. Se puede lo que queramos. En cualquier caso, lo que sí debe contener es en qué va a consistir la mediación, las partes, y que todas ellas han sido previamente informadas y han consentido en iniciar un proceso de mediación. Que además se comprometen a toda la serie de obligaciones que conlleva participar en un proceso de mediación. Cuando tenemos esto firmado por ambas partes, insisto mucho en la firma, que aparte de un poquito de formación profesional, es porque vamos a ver que cuando alcanzamos acuerdos en mediación, tienen la misma validez entre las partes que una sentencia judicial. Entonces, claro, tenemos que tenerlo todo perfectamente documentado para luego poder exigir el cumplimiento. Entonces, una vez lo tenemos todo firmado, empiezan las sesiones propiamente de mediación. Las sesiones de mediación van a acudir las partes, pueden ser por separado, pueden ser, porque hay veces que el nivel de conflicto es tan elevado que el mediador no puede sentar a las partes, en la misma mesa, al principio. Entonces, se pueden dar una o varias sesiones individuales con cada parte y si fluye bien, se puede llegar a hacer sesiones conjuntas. Lo normal, la ley habla, el anteproyecto habla de tres meses, máximo para un proceso de mediación. Y creo que habla de, como mucho, una prórroga de dos meses más, como mucho. Ya es mucho tiempo, ya es mucho tiempo. Lo normal es que un proceso de mediación venga a durar de cuatro a seis sesiones. Y lo normal también es que se hagan bastante juntas en el tiempo, pues una sesión semanal si es posible. De no más de 60, 90 minutos ya lo veo mucho, porque a partir de la hora las partes ya empiezan a decaer y ya no están en lo que tienen que estar. Entonces, las sesiones tienen que ser bastante, con bastante ritmo, bastante próximas entre ellas y además relativamente breves. Lo normal es que en mes y medio tenga que estar solucionado un proceso de mediación. Si no se ha solucionado, rara vez, hacer más sesiones suele servir, pero es el mediador el que lo tiene que valorar también. Una vez hemos hecho todas las sesiones, podemos acabar la mediación con acuerdos o sin acuerdos, o con acuerdos parciales. En cualquier caso, se hace un acta final, esta acta final es importantísima, sobre todo si hay acuerdos, porque si no hay acuerdos, únicamente se recoge que las partes se han sometido al proceso y que han acabado sin acuerdos. En nuestro caso, en el ámbito en el que estamos nosotros, esta acta se depositaría a buen recaudo, ya veremos en qué órgano, pero Comisión de Garantía siempre podría acceder a las actas, al sentido de las actas, no al contenido, al sentido, ¿ha habido acuerdo o no ha habido acuerdo? Pero no, si ha habido acuerdo que se ha acordado y si no ha habido acuerdo porque ha sido. Eso no. Igual que si tuviéramos que acudir a un juzgado, el juez podría recabar el sentido del acta final, si ha habido acuerdos o no, pero nunca el contenido, por lo mismo, por la confidencialidad, porque todo lo que hablemos aquí tiene que estar blindado y no puede ser utilizado para ningún otro objetivo que no sea el de alcanzar los acuerdos y solucionar los problemas. Si se acuerdan, si se finaliza la mediación y en el acta se recogen acuerdos totales o parciales, estos acuerdos ya tienen fuerza vinculante para las partes, eso que os decía antes, para que veáis la trascendencia. Se puede elevar a escritura pública como si fuera un contrato privado entre partes y a partir de ahí es un título ejecutivo que se puede ejecutar en el juzgado de primera instancia del lugar en que se firma el acuerdo. Luego, no es algo previo al juzgado o no necesariamente, podemos poner fin al procedimiento y alcanzar acuerdos y tener nuestra sentencia, entre comillas, hecha por nosotros mismos. como todo esto tiene tantas garantías o se pretende y tiene tantos visos de legalidad, una vez hemos firmado los acuerdos no nos podemos arrepentir o no nos podemos arrepentir libremente. Solamente podremos decir que no se nos pueden ejecutar o no nos son aplicables esos acuerdos alcanzados por unas causas muy tasadas, que son las mismas por las que podríamos impugnar la validez de los contratos. Un ejemplo muy claro, si yo voy a contraer matrimonio con un hombre o con una mujer por poderes que no lo he visto nunca y... pero lo conozco, lo conozco por internet, lo conozco como sea y me quiero casar. Y una vez casada me doy cuenta que era trans que realmente no era hombre o mujer sino que se había operado eso es una cualidad esencial de la persona. Yo puedo impugnar el contrato del matrimonio y que se declare nulo y que no tenga consecuencias. Si resulta que esa persona cuando la conozco es rubia, tintada yo no puedo decir que ese matrimonio no vale porque yo creía que era rubia natural porque no es una cualidad esencial. Pues aquí igual yo podré impugnar los acuerdos pero a ver podré decir es que lo firmé coaccionada lo tendré que demostrar es que lo firmé por miedo lo tendré que demostrar no vale es que no sabía lo que firmaba pues lo siento haberte informado para eso está el mediador también eh quiero decir si algo tenemos los mediadores es que repetimos hasta la saciedad tienes claro lo que firmas bueno de hecho lo proponen pero si alguien no entiende algo lo tienes claro llévatelo consúltalo quieres que lo vea tu hermano tu vecino tu abogado tú quien sea tranquilitos porque lo que se persigue al final es que lo que se firme se cumpla si no ya estamos en más de lo mismo vale entonces puedo preguntar claro entonces con respecto al al trabajo del notario eh no sé es que no no acabo de la figura esta que sería entre un notario y un juez o no 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 ¿quién lo solucionaba antes de existir la figura del mediador? se solucionaba o por medio de la conciliación o por medio de la negociación o por medio del arbitraje o por medio del juzgado del juicio vale pero para que tengan valor tiene que haber como un alta ¿no? depende a ver depende si son acuerdos entre partes es decir por medio de una conciliación o una negociación eso habrá que para poder ejecutarlo pero eso es eso lo dice es legislación civil quiero decir eso es ley común cualquier acuerdo privado entre partes para tener fuerza ejecutiva hay que darle forma y la forma se puede dar o yendo al notario por ejemplo una compraventa de un coche o yendo a a un o una compraventa de un coche no de un piso o de un coche no necesita escritura pública una compraventa de un inmueble o o ir al juzgado y decirle al juez hemos alcanzado este acuerdo y necesito protocolizar es protocolizar protocolizar los acuerdos documentos privados se pasan a documentos públicos y ya son ejecutables pero no es que el juez ni el notario hagan nada en un proceso de mediación no hacen nada más que darle forma al acuerdo final no 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 participan en el proceso no participan para nada esto además se hizo esto fue un añadido porque tampoco se sabía muy bien cómo acabar con el proceso de mediación porque decíamos vale y después que hemos estado mes y medio trabajando mes y medio esforzándonos ya tenemos hemos alcanzado muchos acuerdos sí muy bien y queda todo de maravilla pero si luego las partes los incumplen y no se puede hacer nada para qué vale y entonces pues fue cuando dijeron se pueden protocolizar y exigir el cumplimiento y eso quiere decir que si una de las partes no cumple y obliga a la otra a ir al juzgado para exigir el cumplimiento pues tendrá todas las consecuencias que derivan del incumplimiento de los contratos y tendrá que responder por todos los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento vale pero tienes claro aquí que el juez y el notario no participan hay jueces y notarios mediadores también aquí estamos todos remando en el mismo sentido pero cuando trabajan de mediadores no trabajan de notarios o de jueces no puede ser es igual que eso es un error que cometemos muchas veces cuando vamos a iniciar una mediación yo prefiero presentarme como mediadora no como abogada en el momento que dices soy abogada o se dice soy psicóloga las partes entienden que tú vas ese plus que tienes de derecho o de psicología lo vas a aplicar para sus intereses entonces a lo mejor estás mediando porque a ver dile dile a que el artículo tal dice esto tú tú que eres abogada no tú no eres abogada tú ahí eres mediadora y si tú crees que el artículo tal dice eso lo miras fuera y lo traes aquí o los pones de otra manera pero no el mediador cuando hace mediación no puede no puede usar es igual que el juez un juez aunque sepa de arquitectura se tiene que poner una sentencia de una obra ruinosa se tiene que auxiliar de peritajes de las partes o privados o lo que quiera o peritos del juzgado no puede poner su sabiduría al no puede no puede hacer uso de ello para poner la sentencia vale ¿qué técnicas usa el mediador para dirigir este proceso? en primer lugar la escucha activa eso quiere decir que las partes se tienen que sentir escuchadas eso quiere decir porque es verdad que yo creo que todas las personas somos capaces de estar escuchando y estar planchando no sé haciendo la lista de la compra verbalmente viendo cuando voy a recoger al niño y que le tocaba hoy piscina o no sé qué y somos muy capaces no sé si lo haremos bien todo o mal todo pero somos capaces cuando estamos escuchando a personas que traen un conflicto que para ellos es el más grave del mundo no podemos no parecer que escuchamos tenemos que estar atentos 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 con todos los sentidos no solo con los oídos y tenemos que estar mirándole a los ojos y haciendo ver que le estamos entendiendo lo que nos dice la escucha activa no es solo escuchar sino entender lo que nos están transmitiendo y que la persona se sienta escuchada eso es fundamental otra de las técnicas fundamentales es la empatía usamos lo de ponerse en los zapatos del otro primero para nosotros mismos entender lo que nos están contando y después para poder hacer a la otra parte partícipe de todo esto y hacerle intentar que se ponga en la posición del otro porque eso es fundamental a la hora de resolver conflictos entre las partes que sean capaces o por lo menos lo intenten de ponerse la situación del otro y ver por qué ha hecho determinada cosa que nos ha molestado tanto o que no no sabemos no sabemos cuál es la explicación otra de las técnicas es el control del espacio físico y del lenguaje no verbal el espacio físico por ejemplo pues muchas veces para mediar no hace falta más que dos sillas o tres se pone una parte aquí otra aquí el mediador aquí o las dos partes aquí el mediador aquí y ya está y nos dedicamos a hablar porque lo que necesitamos es la palabra fundamentalmente pero muchas veces nos gusta tomar notas a mí me gusta tomar notas entonces lo ideal es utilizar una mesa redonda que no tenga cantos para que las partes no se sientan incómodas y nos sentamos todos en un plano de igualdad me imagino que sabéis que bueno todavía muchos abogados lo tienen así los despachos de abogados normalmente son con mesas rectangulares y llegan los clientes se sientan a un lado y el abogado está al otro nosotras ya hace muchos años que no usamos mesas de ese tipo tenemos mesas o circulares o redonditas u ovaladas y entonces llegan los clientes y yo les digo sentaos por donde queráis se sientan y luego me siento yo en un lado con mis papeles y estamos todos en un plano de igualdad eso que a nivel jurídico puede ser relevante o no a nivel mediación es fundamental si la mesa es redondita y además es de cristal nos está permitiendo ver lo que hay por debajo nos está permitiendo ver si las personas cruzan las piernas si están así si están así todo eso nos está dando pistas de si están relajados o no es muy importante eso ya sería enlazado con el lenguaje no verbal en cuanto al control del espacio físico intentar que no se nos escape nada tener una visión global de todo porque es tan importante lo que se dice como lo que se calla y lo que se dice por los gestos y el mediador tiene que estar muy pendiente de todo eso otra técnica que usamos mucho solo de preguntas abiertas cerradas circulares un ejemplo de pregunta cerrada por ejemplo que es la más sencilla la pregunta cerrada es la que se contesta con un sí o un no o un no entonces tú ¿qué hubieras hecho? ¿hubieras puesto una reunión? pregunta cerrada pregunta abierta ¿y qué se te ocurre que podríamos tratar en esa reunión? pregunta circular ¿y tú si hubieras estado en su lugar ¿cómo crees que hubieras reaccionado? ya estamos ahí a base de trabajar con este tipo de preguntas pues también van surgiendo otro tipo de informaciones y de cosas ¿no? otra técnica fundamental el parafraseo y la reformulación muchas veces las partes vienen con temas realmente realmente fuertes fuertes de verbalizar quiero decir seguramente lo que te quieren contar les supere les supere el escucharlo porque no es lo mismo lo que cada uno llevamos en la cabeza parece que cuando lo verbalizamos a veces nos sorprende de lo fuerte que suena entonces el mediador tiene que normalizar las situaciones tiene que normalizar todo lo que nos están contando y el modo de normalizarlo es repetirlo quitándole cargas negativas entonces el parafraseo y la reformulación son técnicas para las que estamos entrenados que lo que van orientadas a volver a contar la misma historia pero de un modo más bonito más fácil de escuchar no sólo para la otra persona para la otra parte del conflicto sino para la misma parte que lo ha escuchado cuando tú vuelves a contar su historia su propia historia que te ha contado de otro modo a la parte le estás ayudando a interiorizarla a normalizarla a verla ya como algo sobre lo que se puede hablar y eso es importante y aparte eso sirve también para bajar el nivel de conflicto porque cuando una parte llega insultando ¿por qué es que ya te dije que es que porque eres una no sé cuánto porque yo te dije que entonces el mediador tiene que quitarle toda la carga negativa tiene que bajar ese nivel de conflicto porque si no no se puede trabajar entonces lo primero es mira fulanito vemos que estás muy nervioso vienes alterado estás enfadado por lo que dices pero realmente si te das cuenta en fin pues igual lo que podríamos decir de otro modo porque tal siéntate tranquilízate ese tipo de cosas hay todo hay que llevarlo a un nivel de conversación más normalizado porque si no no avanzamos os decía antes veíais en un dibujito que estaban los intereses de las partes cada uno tiraba para un lado y el mediador intentando es fundamental en mediación distinguir entre la posición y el interés de las partes normalmente las posiciones son muy rígidas muy rígidas y normalmente no tienen que ver con los intereses reales de las partes por ejemplo por usar un ejemplo que se podría dar en nuestro grupo si por lo que decías de problemas de ego muchas veces las posiciones pueden ser o se va él o me voy yo esto ha llegado un momento que los dos no cabemos o las dos y realmente si tú empiezas a rascar un poquito te das cuenta que realmente lo que quieren es que el grupo funcione y gane las próximas municipales y resulta que la posición rígida de o te vas tú o me voy yo no nos permite ver que las dos personas o las dos partes pueden aportar muchas cosas y que sumando y trabajando en común pueden conseguir lo que realmente les interesa que es ganar las próximas elecciones ese sería un ejemplo para que veáis que no tiene nada que ver las posiciones con las que vienen las partes que viene muy el mediador lo que tiene que hacer es quitar la careta de la posición y ver realmente cuáles son los intereses de las partes que es lo que hay que trabajar y otra de las técnicas que os he puesto ahí esto es un un elenco pero hay muchas más estas quizás son las que más se usan es fomentar la negociación es fomentar o inculcar en las partes la idea de que si uno da recibirá cambio y viceversa que para ganar los dos pues igual tenemos que ceder en algo pero seguro que lo que cedemos es mucho menos que lo que ganamos tienes un poquito trasladar eso vale el coste de la mediación yo normalmente cuando hablo de mediación a nivel a nivel judicial sí que desarrollo esta parte porque es importante saber pues que el beneficiario de justicia gratuita que acude a mediación no tiene obligación de pagar honorarios del mediador pero la ley sí que prevé honorarios del mediador entonces yo esto lo pongo aquí no tanto porque que yo creo que entre todos tendremos que pensar si queremos implantar la mediación que habrá que dotarla de presupuestos porque hará falta una infraestructura etcétera y eso habrá que pensarlo pero no lo he puesto tanto por eso sino porque yo creo que es importante y eso tiene más sentido o se entiende mejor cuando esta parte la digo después de haber hablado mis compañeros de técnicas de facilitación etcétera etcétera de prevención de conflictos porque todos y todas tenemos que ser conscientes de que esto tiene un coste si no económico porque si al final se instaurara lo iba a asumir la organización lo que fuera si personal pero es que además el coste económico alguien lo va a tener que pagar entonces por una cuestión de responsabilidad entiendo yo y más en un grupo como el nuestro yo creo que si deberíamos intentar evitar llegar a mediación es otro plus creo yo para intentar trabajar más las etapas de prevención etcétera ¿vale? por eso no no lo he quitado por comentaros eso lo que os decía de las previsiones de la ley estatal que copia el anteproyecto de la ley valenciana habla de formación de mediadores fundamental tanto inicial como continua habla de registros de mediadores nadie puede mediar si no está inscrito en un registro de mediadores porque eso le da garantías a que cumple con los requisitos legales y tiene que suscribir un código deontológico la ley estatal habla de un código voluntario yo confío que la ley valenciana diga que sea obligatorio este dibujito que veis aquí os lo ponemos para que veáis un ejemplo de una sesión aquí pone sesión informativa pero puede ser cualquier sesión de mediación donde en principio los dos chavales de enfrente son los comediadores y las dos personas que hay aquí son las partes en conflicto veis que es una sala pequeñita no se necesita mucho es una sala pequeñita la mesa circular las partes en igualdad de planos y en este caso la chica se está auxiliando de un rotafolios ¿por qué? porque otra de las técnicas que se usa mucho es la lluvia de ideas las partes sueltan lo primero que se les pasa por la cabeza luego se estructura se trabaja sobre ello formularios que se necesitan por lo que os había dicho la solicitud inicial por una o por las dos partes en cualquier caso tenemos que tenerlo todo firmado para pasar al siguiente paso si la solicitud inicial viene por una de las partes se invita a la otra si la otra parte rehúsa ya nos seguimos si la otra parte firma también pasamos a la sesión informativa lo mismo viene una parte firma o vienen las dos partes conjuntamente cuando tenemos las dos sesiones informativas firmadas por ambas partes como que les hemos informado de todo lo que es la mediación y de todo lo que conlleva de obligaciones y derechos pasamos a la siguiente fase que es la firma del acta constitutiva en el acta constitutiva hacemos una breve descripción de la mediación que vamos a realizar de las personas que van a intervenir podemos poner el número de sesiones que se prevén etcétera y una vez tenemos el acta constitutiva y vamos realizando no actas pero si los mediadores vamos realizando de cada sesión nuestro trabajo no se refleja en el acta el acta constitutiva es una se hace y después se va trabajando y hasta el acta final las partes no vuelven a firmar nada el acta final puede contener acuerdos o no contener acuerdos si no contiene acuerdos se firma pues que no ha sido posible alcanzar acuerdos y ya está si contiene acuerdos ¿quién los redacta? las partes el mediador puede ayudar puede ayudar a redactar o a darle forma pero son las partes las que tienen que decir en qué términos quieren que se recojan los acuerdos porque es importante porque luego el cumplimiento se hace exactamente igual a lo que hay escrito entonces es importante no introducir matices que las partes no quieren introducir y por último y eso también lo he dejado porque si instauráramos la mediación en Podem estaría bien también introducir un formulario de satisfacción que siempre nos ayuda a mejorar a ver lo que podemos hacer de otro modo y por último el mediador está pidiendo que por favor hablemos que eso está muy bien otra cosa que nos he dicho y me parece también muy importante es que cuando hacemos un proceso de mediación normalmente en las primeras sesiones el que más habla es el mediador o muchas veces es el único que habla y conforme va avanzando el proceso el mediador se va haciendo invisible hasta que llega un momento bueno pasa de todo llega un momento que las partes vienen juntas ya directamente entonces llegan y dicen bueno que entonces lo hacemos así no como habíamos dicho y el mediador ya es semi invisible vale tal tal vale cuando quedamos la próxima vez vale pues nos vemos aquí o te recojo vale muy bien y ya viene la próxima vez se redactan los acuerdos y ya está importante por supuesto los acuerdos tienen que ser legales no podemos pactar no podemos hacer pactos ilegales porque porque son ilegales y no se puede no se puede exigir el cumplimiento y y hasta aquí un poco lo que yo os quería contar del proceso y ahora os lanzo la pregunta salvo que queráis decirme alguna surge alguna cuestión algo que queráis apuntar hasta ahora los que veníais dispuestos a mediar que no que no que no veníais dispuesto que no que no vas a mediar no si lo he dicho lo he dicho por meterme contigo el coste ¿te refieres a lo que cobra el mediador por sesión por ejemplo yo te puedo decir te hablo de lo que conozco que es lo que hacemos en el en el centro de mediación no hay estándar es que si me dices un estándar te puedo decir que puede ser de 60 a 200 por sesión no hay estándar porque no hay nada estipulado si me hablas de de igual que me imagino que en otras profesiones el colegio de abogados aparte de que ahora los honorarios son libres pero si teníamos hasta hace poco un libro de honorarios orientativos aquí no hay nada no hay nada te pueden pedir lo que quieras también es verdad que el coste de la mediación irá en función de la mediación que sea no es lo mismo mediar entre dos personas de Podem de Valencia que hacer una mediación internacional o una mediación en terrorismo a otro nivel ¿no? entonces por eso te digo no hay un estándar lo que yo te puedo decir es lo que conozco en el centro de mediación del colegio de abogados venimos a cobrar en torno a 50-60 euros por sesión y persona ¿cuántos participan? ¿cuántos participan? ¿cuántos participan? ¿de mediadores o de partes? ¿de partes? no, no, no como mínimo exacto pero es que yo he llevado asuntos de herencias que son 10 personas pues 50 euros cada persona te quiero decir ¿por las personas que participan? por cada persona que participan 50-60 euros con independencia de que haya un mediador o dos si hay dos se lo reparten ¿y repartes? ¿todos estos? ¿la mediadora o mediador se los redacta y digamos facilitará esa la vuelta? no te he entendido la primera parte perdón el acta el acta la redacta el mediador los mediadores o la mediadora todo eso lo redactan los mediadores pero siempre transcriben lo que quieren las partes nunca va a poner de su cosecha hombre no te voy a engañar que nosotros cuando hacemos mediación judicial porque los jueces si quieren que los mediadores judiciales los mediadores judiciales somos los que estamos en un proceso judicial hacen un paréntesis y derivan a las partes a mediación a ver si hay posibilidad de que alcancen acuerdos ahí los jueces sí que piden que seamos por lo menos uno de los comediadores si somos comediadores abogado porque si quieren que supervisemos la legalidad de los acuerdos para evitar que una vez hayan alcanzado acuerdos lleguen al juzgado y los tengan que tirar para atrás pero no necesariamente en este caso porque lo piden ellos pero no dice la ley no necesariamente tiene que haber abogados también los psicólogos dicen que los mejores mediadores son ellos porque tienen más capacidades adquiridas de otro tipo yo creo que para mí lo ideal es la comediación te diría un abogado y un psicólogo no la comediación yo ahora lo que hemos hecho aquí en el grupo hasta ahora siempre he ido acompañada de alguien de él muy metida en los círculos que conozca el funcionamiento del partido porque yo no lo conozco o del grupo yo no lo conozco entonces claro me siento muy perdida en eso yo puedo llevar el proceso de mediación que es lo que sé hacer pero el fondo no lo conozco entonces para mí lo ideal es comediar con una persona que sepa por supuesto no puede estar contaminada no puede venirse conmigo a mediar a una mediación en un círculo de Castellón alguien de ese círculo ni tan siquiera de Castellón porque antes o después han coincidido entonces lo normal es que me lleve a otra persona de Alicante o de otro lado ¿qué hace un mediador antes de dos abogados otros juristas sabedores de ley y todo esto? ¿qué hace? ¿en qué sentido? no, pero ¿en qué sentido? ¿que tienen un problema entre ellos y acuden al mediador? entre ellos los abogados en sí defienden un caso el mismo caso pero todos no, vale vamos a ver pero el conflicto no es de los abogados es de sus clientes no, no, no entre ellos entre ellos no se han hecho acuerdos porque los dos quieren ganar pues lo que ellos quieran que haga lo que ellos quieran es que el mediador va a dirigir el proceso les va a acompañar pero no les tiene ni que ofrecer soluciones ni mucho menos dárselas entonces sean abogados sean jueces sean arquitectos o sean mecánicos da lo mismo el mediador va a hacer siempre lo mismo les va a acompañar en un proceso ¿qué pasa? que en vez de hablar no sé a nivel más coloquial hablan a un nivel más elevado de pues no hay ningún problema es que yo no le veo ningún problema yo también soy abogada no le veo ningún problema porque en mi caso no se entendería pero en un caso uno es ver color blanco y el otro ver color negro entonces sí, pero ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay entre dos vecinos? que uno lo ve blanco y otro negro ¿entiendes lo que te quiero decir? el conflicto es el mismo mira, para empezar si un abogado viene con esa intención a un proceso de mediación ya no ha acudido al sitio adecuado porque si lo que quiere es imponer su sabiduría y su pues que se vaya al juzgado que para eso estamos y nos han educado y nos han enseñado a pelear y a ser posible a ganar y si es posible haciendo daño mejor que te ponen más medallas entonces lo que es absurdo es que dos abogados pretendan acudir a un proceso de mediación para arreglar un conflicto suyo personal haciendo uso ellos de las herramientas de abogado no tiene sentido ¿entiendes? pero que bueno que yo no tendría ningún problema que eso empieza que si se puede hacer se puede hacer que no pues los mandas al juzgo y ya está claro es que no todos los conflictos no todos los conflictos pueden llevarse a mediación que eso también es importante pero bueno a ver por hablar de de lo que tenemos ahora en vista porque yo me imagino que estéis aquí para conocer lo que es la mediación y para ver cómo se podría implantar ¿no? en el en el grupo político que es lo interesante yo os puedo contar no hemos hecho muchas mediaciones porque llevamos trabajando como podemos a nivel absolutamente voluntario ahora unos seis meses más o menos que creamos la comisión y en este tiempo yo creo que he ido a dos a dos mediaciones y en la primera de ellas en la primera de ellas hicimos la sesión informativa con ambas partes el conflicto era ya había había subido mucho de tono porque si hay algo importante también en la mediación es abordar el conflicto lo antes posible según va escalando la escalada del conflicto es contraproducente para intentar arreglar el asunto por la mediación entonces aquí claro como los conflictos ya llevaban tiempo pues cuando quisimos acudir quizá era tarde no lo sé la cuestión es que fuimos e hicimos la sesión informativa con una parte y después con la otra por separado ambas partes se quedaron encantadísimas porque no tenían ni idea de lo que era la mediación y de que era una posibilidad para arreglar los conflictos que creían que era muy buena posibilidad pero una de ellas no estaba preparada para seguir adelante con la mediación y decidió no continuar con lo cual no nos tuvo que dar más explicaciones no seguimos adelante y otra mediación que intentamos solamente una de las partes vino a la sesión informativa la otra parte ni tan siquiera quiso no os miento os miento en la primera ambas partes vinieron a la sesión informativa y una de ellas incluso solicitó el acta constitutiva dijo quiero someterme al proceso pero la otra parte dijo me lo quiero pensar y finalmente dijo que no y en esta segunda ocasión también hicimos las sesiones informativas por separado y una de las partes igualmente firmó la sesión constitutiva pero la otra parte cuando le hicimos la sesión informativa ya dijo que no quería participar entonces claro decís ¿se puede hablar de éxito o de que ha tenido ha servido para algo? pues yo creo que sí para mí la mediación no tiene éxito únicamente cuando se alcanzan acuerdos ni mucho menos pues si no para mí únicamente con que las partes sean capaces de sentarse de escucharse o únicamente aunque solo sea que acudan a informarse que tengan el recurso ahí cuando me dicen es que no teníamos ni idea de lo que era esto que no teníamos ni idea de que esto existía pues esto no es lo que yo creía pues para mí eso ya me vale de momento de momento pero es que en otro tipo de mediaciones que hemos hecho que han acabado sin acuerdos únicamente el ver como dos personas no se miraban ni a la cara y acaban saliendo pues ya te llamo este fin de semana y recoges tú al niño o ya no sé qué eso para mí ya es ya es positivo quiero decir si tú eres capaz de cambiar el modo de comunicarse de las personas a bien a mejor quiero decir en plan positivo pues yo creo que ya tenemos mucho ganado para eso también hay muchos gustos yo porque no os quiero aburrir porque no toca pero en esto como en todo hay escuelas hay escuelas que propugnan el acuerdo por encima de todo porque si no la mediación no ha tenido ha sido un fracaso hay personas que dicen que es suficiente con que las partes puedan cambiar el discurso entre ellas en fin no sé es que no sé qué más contaros es más qué más contaros en cuanto a esto es que luego cada uno tendrá su opinión yo para mí la mediación siempre es positiva tanto es así que lo dicen y aquí la compañera lo podrá decir cuando estudias mediación hay una serie de técnicas y una serie de herramientas que aprendes que empiezas a incorporar en tu vida y no te das cuenta te das cuenta que algo cambia pero no sabes y es sí pero además cuando te das cuenta porque los profesores y las profesoras siempre y siempre te lo advierten esto a partir de mañana ya y tú sí hombre claro mañana o esta tarde no me he ido y ya dices y te va cambiando y te vas dando cuenta vas haciendo cosas que dices bueno no sé será sectario era broma no es sectario no claro dando por o sea porque las cuotas los gastos lo pagan la persona que solicita la mediación ¿no? ¿existe el mediador de oficio o un abogado de oficio? claro eso es lo que os decía antes que en la mediación que ahora se está haciendo que es la mediación normalmente judicial intrajudicial está previsto la ley de justicia gratuita y ya lo ha recogido la última modificación hasta ahora no lo teníamos pero está previsto que las partes que tengan derecho que sean beneficiarios de justicia gratuita que tengan reconocido el derecho por los ingresos tienen derecho además de abogado procurador etcétera a un mediador de oficio si no lo tienen que abonar si es para temas judiciales claro esto yo lo que pasa que os decía que lo del coste de la mediación como aquí estábamos hablando de poner la mediación dentro del grupo político creo que no no toca hablar de cómo está regulado porque no va a ser el modo de implantarlo aquí lo que pasa que yo entiendo que sí que va a haber que dotarlo presupuestariamente y va a haber que si apostamos por la mediación porque el otro día en Castellón me decían claro entonces la mediación me decía gracia porque luego claro la gente saca sus conclusiones y yo oía eso que decíamos de la escucha y decía un compañero decía claro porque la mediación es un paso previo a acudir a garantías si tú ya y no te pones de acuerdo pues te vas a garantías y yo decía no es que no es exactamente eso es que mi idea pero está todo por hacer mi idea es colocar la mediación a la misma altura que garantías y que uno decida si un asunto puede acudir a mediación habrá asuntos que no se puedan mediar que no puedan ser objeto de mediación y vayan directamente a garantías pero los asuntos que puedan ser objeto de mediación no vamos a colocarnos así vamos a colocarnos así y si tú decides acudir a un proceso de mediación vamos a pensar que vas a acabar con acuerdos y no vas a necesitar acudir a garantías ¿siempre va a quedar el recurso de garantías? sí ¿siempre va a quedar el recurso de garantías? que eso salió y dije mira no lo sé porque no quería meterme en berenjenales vamos a ver siempre va a quedar igual que siempre va a quedar el recurso del juzgado en una mediación de fuera del ámbito este pero a ver si yo alcanzo acuerdos garantías los tiene que observar no vale volver a juzgar sobre lo mismo claro es que si no que pasa pruebo pruebo a ver y si consigo los acuerdos que quiero muy bien pero si los acuerdos luego me lo pienso mejor y digo que no me voy al juzgado con lo mismo a ver si la sentencia me da la razón no puede ser es que eso ya está claro acaba ahí ya no puedes acudir a garantías podrás acudir a garantías o para exigir que se cumpla entiendes dependiendo de los acuerdos que sean por eso no me quise meter para no para no me enfarragarlo debería por sí mismo un acuerdo cumplirse ah claro y más un acuerdo de mediación claro y más un acuerdo de mediación es que si no no tiene sentido exactamente también te digo de las personas o las partes luego no hay un compromiso no sé por parte de quién de que eso hay que llevarlo a cabo es que yo entiendo lo que pasa que ahí sí que es verdad que lo desconozco pero yo entiendo que o es que está por hacer y por eso lo desconozco no lo sé pero creo que en un grupo político los acuerdos que se alcanzarán en mediación el órgano quizá para ver si se observan o no o se cumplen los acuerdos podría ser garantías sería lo lógico va así es que sería lo lógico porque lo que es absurdo es tener que en caso de un acuerdo tanto en la mediación como en el comité de garantías que tal puede estar desacudir pues acudir hay varias personas bueno varios documentos que lo contemplan no sé yo es que he leído alguno pero sí 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 pero sí que contemplan como órgano supervisión es un poquito en realidad es para desatascar de garantías que tiene el lado bueno que es que aparte que la gente lo cree que no va a hacer porque sabe que es esa formación que se tiene que dar en este tipo de cosas que es lo que nos va a ayudar porque yo espero que no es delante ahora veáis cuando venga claro eso también lo he dicho antes lo ideal es que trabajemos el la prevención claro que sí esa es la prevención yo también eso lo he dicho al principio la mediación tiene que ser la mediación tiene que ser el último escalón lo ideal es que no lleguemos no es que yo no estoy de acuerdo contigo en eso no es que es como sácalo de aquí sácalo de aquí si alcanzamos un acuerdo de lo que sea y eso ya tiene fuerza de ley entre las partes porque lo puede ejecutar detrás ya no hay un juzgado entonces garantías podrá estar podrá estar claro sí sí claro o igual casos que no pueden ser mediación pero yo por eso te digo os digo que no me gusta colocar la comisión de garantías por encima me gusta colocarla en igualdad de plano porque son cosas distintas pero los dos pueden resolver lo mismo y sobre lo que dices que está pensado para desatascar me parece un error no es que no vaya a servir para eso que evidentemente sí pero es igual que cuando se pensó en incorporar la mediación en otros ámbitos para desatascar los juzgados se dijo va a ayudar a desatascar los juzgados claro que sí y va a evitar mucha licigiosidad y va a resultar mucho más económico por supuesto que sí pero ese no es la mayor bondad de la mediación a ver esos son efectos colaterales entonces vender la mediación como para desatascar la comisión de garantías para mí es un error ya pues eso es lo que tenemos que romper por eso estamos aquí por eso estamos haciendo cosas no no puede ser que lo va a desatascar evidentemente y ojalá se quede obsoleta la comisión de garantías y no haga falta para nada ojalá que seamos capaces de autorregularnos y alcanzar acuerdos y todo eso que no será porque nunca es pero bueno y tendrá que estar ahí siempre aunque solo sea para luego velar que se cumplan los acuerdos alcanzados pero a mí me parece interesante que partamos de la base de que no no se subordinan mediación no está subordinado a garantías es otra cosa distinta en los documentos en los documentos en ninguno de ellos está subordinado muy bien lo único que está lo único que está es que si es cierto que si no se llegan acuerdos tiene que pasar a garantías claro entonces se informarán que garantías que han pasado por una mediación a la que no ha llegado exacto pero no lo que ha pasado en el documento no 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 yo eso sí que yo es que eso sí que para mí eso es importante ya os comentaba que que nos decían que en Canadá la confidencialidad entienden sí pero entienden que no es importante y yo no lo sé quizá porque luego una vez estás inmerso en un procedimiento tienes que alcanzar el grado de de confianza que las partes te tengan un grado de confianza tal que te cuenten todo lo que ni ellas mismas pensaban que eran capaces de verbalizar porque eso es lo que te va a ayudar eso es ese es el plus que tiene una mediación eso en el juzgado no sale eso en garantías no sale eso tiene que salir en mediación y cuando dos personas han llegado a este punto de ruptura que no se soportan o que se excluyen eso no ha sido porque en la última reunión me dijo no sé qué y yo le dije no sé cuántos no ha sido por eso ahí hay mucho más de fondo mucho mucho de lo que hay viene por una interpretación personal claro siempre de los documentos pues antes comentabas que ibas acompañada claro es que nos han planteado muchas dudas claro que sí claro que sí cualquier persona que ya sea en un círculo en y eso es o sea a nivel creo de compromiso personal cada uno si tú eres la persona que has dado un paso adelante porque has querido adquirir un grado más de implicación con el partido con el movimiento ya lo cual quiera es obligación tuya conocer muy bien lo que expones a los demás porque de lo que tú expongas a los demás y me refiero a los documentos básicamente organizativos va a depender en gran parte de los conflictos que luego se puedan originar claro si tú no eres nítido transmitiendo y escrupuloso la realidad que hay plasmada en el documento y das el lugar a que cada uno interprete lo que pasa es que eso es muy difícil eso sabes que es muy difícil las cosas siempre dan lugar a interpretación no se puede eso no se puede pero no es la interpretación personal de cada uno acomodadamente ¿y cómo lo haces? porque en los documentos no son unos o sea vamos a ver yo te voy a poner un ejemplo es grande es un poquito de libre pedrío normalmente los que hay creo pero bueno yo por ejemplo igual que a la formación esta que en concreto es para mediación o explicar un poco qué es la mediación vale pues ya nos vamos saliendo algo más de lo que es la mediación yo he ido a reuniones de organización con personas que se supone que voluntariamente han querido estar ahí como responsables de organización municipal como en la organización de círculos que se supone que esas son las personas de referencia en el círculo para explicar un poco cuando hay una duda en qué consiste esa duda que tú tienes poder aplicar el documento y explicarlo con cierta solvencia y no generar más conflicto del que hay o garantizar que yo he estado en muchas reuniones y me he hartado de ver gente levantando la mano preguntando cosas que tú como individuo que estás en esta reunión entiendo que ya deberías de saber vale sobre eso si me permitís porque como os comentaba también al principio lo ideal para mí en esta charla hubiera sido en este taller hubiera sido que antes hubiera hablado Roger que viene ahora o como hicimos en Alicante y en Castellón María María llevaba unos talleres además de cinco horas o una barbaridad y trabaja sobre todo lo que tú estás diciendo nuestra idea a la hora de implantar la mediación si se pudiera implantar yo dejaría los mediadores estamos hablando de todo el proceso de mediación como un último cartucho entonces hasta llegar ahí claro no vamos a confiar en que la gente venga a los talleres todo el mundo se interese no y aparte que luego hay cualidades innatas en las personas que hay personas que dominan más y otras que dominan menos y no pasa nada si hay personas que por sus cualidades innatas o por sus intereses en la materia se preocupa se va formando va adquiriendo una serie de conocimientos y de técnicas etcétera la idea es que en los círculos haya facilitadores ya veremos como los llamamos de manera que eviten atajen el conflicto al principio si yo estoy en una reunión y en un grupo de 10 cada grupo de 10 cada grupo de 15 no lo sé hay un facilitador ese tipo de problemas se cortan inmediatamente porque a mí me ha pasado en mediaciones que mucho mucho conflicto venía por la falta de interpretación igual de las normas entonces si tú preguntas algo que sí tiene una respuesta concreta de si no o esto es así y te la da una persona de la organización que conoce y que sabe y tal pues ya se acaba el conflicto si eso en vez de llevarlo a mediación se corta de raíz en el momento surge pues ya está nos olvidamos entonces la idea a la hora de implantar esto por lo menos mi idea para mí sería ideal hacerlo así que en cada círculo se nombren dependiendo del número de personas pues cada X personas una persona facilitadora o que se encargue de ¿cómo se nombra esa persona? ¿qué cualidad? lo tenemos todo por hacer yo no sé los documentos exactamente que dicen ahora pero siempre tiene que ser gente con formación pero habrá que ver la formación esto es formación la idea que tenemos nosotros es hacer talleres claro la idea es hacer talleres como este donde hombre hoy es una primera toma de contacto pero se puede montar talleres donde aprendamos técnicas